Estudio de grabación Valle de Veraca Lo mejor en producciones musicales, grabaciones, arreglos, masterización y todo lo que se refiere a su producción discográfica lo encuentra en el estudio Valle de Veraca Llámenos al 89 39 22 63 o al 22 60 14 74 con su director Melvin Mendieta Gracias